Bueno, vamos a dar continuidad a esta jornada con la segunda mesa que hemos preparado para debatir, reflexionar y quedarnos con los mensajes sobre todo más relevantes que tienen que ver con la adquisición de la nacionalidad española conforme la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en su disposición adicional octava. Para esta mesa que tengo yo el placer de moderar, hemos contado con dos personas fantásticas desde que Alfonso dio las indicaciones para incorporar a las ponentes. Estábamos seguras de que la respuesta iba a ser que sí, así que aunque voy a presentar a cada una por separado, me apetece muchísimo agradecer en nombre mío, en nombre del resto de organizadores y bueno de todos los presentes, el hecho tanto de que la profesora Aurelia Álvarez Rodríguez haya aceptado participar y que Mercedes Sotomoya, desde allí te estamos viendo en cámara ya Mercedes, aunque no te escuchamos aún, luego ya se te abrirá el micrófono, que haya aceptado también, aunque es una pena que por razones profesionales y por la incompatibilidad que a veces se nos da por la carga laboral y profesional que cada uno lleva, bueno pues Mercedes por esta vez y solo por esta vez, te vamos a permitir solo una vez que lo hagas a distancia. Felizmente este tipo de relación virtual ha llegado para quedarse y a todos los niveles, además de este ámbito profesional también para otros, con lo cual bienvenido a lo virtual y en este caso doblemente bienvenida. Así que a las dos, muchísimas gracias y para aprovechar a lo, o sea, de la mejor manera el tiempo voy a proceder a presentar en primer lugar a tal y como ellas han acordado expresamente, en primer lugar a la profesora Aurelia y luego ya cerraremos con Mercedes. A diferencia de la primera mesa, yo no haré ninguna intervención inicial porque creo que ellas por sí mismas tienen más que información y volumen de criterio suficiente y se trata de darles la palabra y luego generar el debate si se quiere. En el caso de la profesora Aurelia Álvarez Rodríguez, que es a quien tengo el honor de presentar en primer lugar, bueno pues hemos traído en los últimos tres meses ya por segunda vez, después de un tiempo de comunicación solo virtual, desde la Universidad de León. La profesora Aurelia Álvarez es catedrática de Derecho Internacional Privado de nuestra área de conocimiento en la Universidad de León, como acabo de decir, pero sobre todo está aquí además de por ser amiga de una persona muy querida por una profesional admirada porque es una referencia en España y en Europa en las materias que aquí hoy tratamos. Y en particular en estas cuestiones de nacionalidad, teniendo en cuenta su amplísimo currículum, la gran variedad de temas de investigación relacionados con las materias de nacionalidad y extranjería que la profesora Aurelia ha llevado adelante en diferentes proyectos, tanto a nivel de su propia universidad, autonómicos, españoles y europeos, de los distintos también en ministerios, pero sobre todo teniendo en cuenta su experiencia desde el punto de vista de su incorporación con la visión técnica en la presentación de informes en las Cortes Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, para lo que luego se ha tenido en cuenta o no en la formulación normativa sobre estas materias. En particular desde el año 1997 hasta recientemente en mayo del 2018 la profesora Aurelia ha estado compareciendo para exponer informes y estudios sobre política migratoria española y diseño de posibles líneas de actuación desde la perspectiva jurídica, fundamentalmente en este ámbito, como digo, en las Cortes Generales y su actividad es muy muy visible a través del portal que ella dirige desde hace varios años como autora, directora y webmaster, que es Migrar con Derechos. Migrar con Derechos es una página web que el que no la conozca tiene que localizarla ya y guardarla en su historial y en sus favoritos porque mantiene totalmente actualizado al día todo lo que pasa en este ámbito en el que ahora nos estamos moviendo. Yo por no hacer mucho más larga la presentación, porque el currículum de Aurelia es enorme, voy a darle paso ya con la primera parte de la intervención que va a versar concretamente tras la aprobación de esta ley de memoria democrática tan controvertida en otros ámbitos, pero en este en particular, el del acceso a la nacionalidad española a través de la disposición octava, como decía, ella va a referirse al acceso a la nacionalidad española para los nacidos de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. Reflexiones acerca de la eventual contradicción entre el tenor literal de la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática y la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del 25 de octubre, que como veremos en esta materia, con muy pocos días de diferencia, tuvimos una primero el día 20 y una luego el día 25 aclarando lo que primero no estaba claro, pero que sigue no estando claro. Y sin más, Aurelia, muchísimas gracias, bienvenida y tienes la palabra. A los 20 minutos hemos quedado en qué? Te pellizco y le damos entonces paso a Mercedes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lergis. La presentación, como han visto, es de amistad. No es porque... Sí, es cierto que me he dedicado muchos años a las materias que versa hoy la jornada, pero en todo caso están vistas desde la amistad. Bueno, pues miles de gracias. Gracias a los coordinadores, que son ni más ni menos que Alfonso Ortega y Lergis. Y además, por supuesto, creo que hay que felicitar enormemente a la Diputación de Alicante por haber decidido incorporar los temas de nacionalidad y de extranjería en este seminario. ¿Por qué? Porque son muy, muy importantes, no solo por el número de extranjeros que actualmente residen en Alicante o en toda España, pero también, de hecho, con las novedades en relación a la nacionalidad, son los que antiguamente eran españoles y residen en el extranjero. Creo que es importantísimo porque las dos materias están interaccionadas. En mi caso, voy a empezar, porque si hemos estado y sería un placer que estuviera Mercedes Soto con nosotros aquí, porque es más fácil interaccionar los temas, están muy relacionados, las dos. Vamos a hablar de las novedades que presenta la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática se publica en el BOE el día 20 del mes de octubre, es la Ley 20 barra 2022, y esta ley que entra en vigor al día siguiente. Tiene dos disposiciones que hablan de nacionalidad y en estas dos lo que vamos a colocar es… Bueno, nos hemos repartido de alguna manera los supuestos y, por un lado, tenemos a los brigadistas. Bueno, mírenos por nada, pero yo a los brigadistas les voy a tocar dos minutos porque es más simbólicos y, por supuesto, que tienen un artículo específico para los que puedan acreditar que estuvieron en la contienda española entre el año 36 y el año 39. Y, por otro lado, tenemos, y lo importante, realmente lo que va a dar un vuelco al derecho a la nacionalidad va a ser la disposición adicional octava de esta ley de memoria. Y, desde luego, si el tenor literal de esta disposición no la ponemos en contacto con la instrucción, pues, evidentemente, no podemos decir prácticamente nada. ¿Qué es lo que voy a decir del artículo 33? Pues, mírenos por nada, pero es que resulta que a los brigadistas les hemos mantenido y les hemos dado un papel, digamos, en estos momentos es más simbólico que real. ¿Por qué? Porque es una continuidad con relación a lo que se derogó, justamente, el día que entra en vigor la ley de memoria democrática que venía y procedía de la ley de memoria histórica que estaba en el artículo 18 de esa ley del año 2007. Cuidado, porque les voy a decir, incluso, en una de las enmiendas, que fue por lo que se incorpora el tenor literal actual, dice, vamos a reforzar el valor simbólico de la previsión normativa, dado que muy pocos o ninguno de los brigadistas están vivos. Dicen, bueno, pues, sí, tenemos una previsión que, en realidad, los brigadistas ya no están vivos, echen cuentas y, si hay alguno vivo, tiene ciento y pico años. Es decir, en el año 2007, en el primer balance que se hizo, se dijo, hay 13 personas que la han solicitado. Es una carta de naturaleza. Una carta de naturaleza, por lo tanto, mediante un real decreto, no tienen que acreditar razones excepcionales porque acreditan que son brigadistas internacionales. Y la cuestión era regular una concesión sin necesidad de renunciar a la nacionalidad anterior. Esto es lo que está. Pero se necesitaba un real decreto, que, de hecho, el artículo 33 nos va a decir que vamos a necesitar también un desarrollo reglamentario. Bueno, pues, vale, estaremos a lo reglamentario. Pero os digo, la base es que, en el año 96, del 96, 1996 a 1999, durante tres años, hubo la posibilidad de que estos brigadistas ya pudieran obtener la carta de naturaleza. Pero ¿qué pasó? Que allí sí les necesitaban renunciar. Entonces, como necesitaban renunciar, muy poco renunciaron a su nacionalidad y quedó aparcada y fue necesario hacerlo en la ley de memorística. Yo les digo una cosa. Esto es básicamente una reliquia y lo que ahora mismo nos queda solamente es que se añade, mediante una enmienda, y dijeron, bueno, como es más de carácter simbólico, vamos a ampliar. Y sí que, mediante la enmienda que se presentó en el Congreso de los Diputados, que fue la 216, terminan incluyendo a los descendientes. Descendientes de estos brigadistas podrán. Y dicen, bueno, pero tienen que acreditar que han hecho una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España. Bueno, pues evidentemente eso es lo que se ha ampliado. No sé cuántos, pero de verdad que podrían haber ido directamente por el artículo 21 del Código Civil y decir que son razones excepcionales y el Consejo de Ministros haberle dado la nacionalidad. Bueno, pues, bueno, seguimos y tenemos esa norma. Creo que no es lo más importante. Por lo tanto, llega y tendríamos tenor literal del 33.1 y el tenor literal del 33, pero ya en el párrafo segundo, que es lo que les acabo de mencionar. Para mí, bueno, creo que en una ley como la que estamos abordando puede ser, y de hecho, reparadora y, por supuesto, en defensa de esos descendientes, porque los verdaderos ya están, como decía la enmienda, prácticamente no hay ninguno vivo. Bueno, vamos a lo que más nos va a interesar. Si es que quiere pasarla. Sí, bueno, vale. La idea es irnos a la disposición adicional octava. La vamos a tratar, tanto yo voy a empezar con la primera parte y la segunda. Los dos casos últimos serán de la profesora Soto Moya. Y entonces, simplemente decirles, y de hecho, el LERDIS ha titulado, y de hecho era mi título genérico, en realidad lo importante que es ver cómo podemos conseguir nacionalidad para aquellos descendientes de españoles que han nacido en el exterior. Encontramos tanto de aquí, lo dicen, nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. Tenor literal de esa disposición que sigue y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación o identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Y estos van a poder optar por la nacionalidad española a los efectos de lo previsto en el artículo 20. Bueno, el Código Civil tiene una serie de instituciones mediante las cuales se puede llegar a ser español. La opción, lo importante que tiene, es que no tienes que vivir en España, pero en el caso de la Ley de Memoria Democrática, lo que está es ampliando los supuestos en los que se puede llegar a ser español y, mediante la instrucción, se dice además que van a ser españoles de origen. Bueno, aparte de este tenor, por lo tanto, pero cuidado, les voy a dejar un dato, porque en ese título yo decía hasta qué punto lo que dice la dirección general y lo que dice el texto legal es compatible, porque él y qué daría la sensación de que lo que tenemos por un lado sí que tiene que acreditar que su abuelo o abuela, padre o madre, originariamente fue español y, además, acreditar exilio. Eso parecería lo que dice y, por otro lado, incluye, y esto son, yo prácticamente no voy a decir nada, efectos con relación a los hijos de madres españolas que perdieron la nacionalidad por haber contraído matrimonio con extranjeros. Bastante criticable el que no hayan incluido, no por pérdida, sino por transmisión, pero eso se lo dejo a Mercedes porque, si no, le como yo la ponencia. Y, por otro lado, los casos reales y que son numerosos, que son los hijos mayores de edad que puedan acreditar que su progenitor o progenitora, bueno, en definitiva, han conseguido la nacionalidad española de origen por la ley de memoria histórica. Por tanto, aquellos que no han podido optar inmediatamente, veremos también que la instrucción incluye. Bueno, parecería, entonces, si yo hago un resumen, que tendríamos tres colectivos, los de los hijos o nietos de exiliados, los que acrediten que su madre perdió la nacionalidad por matrimonio y los hijos mayores, que puedan acreditar que sus ascendientes tienen nacionalidad española de origen, bien por la ley de memoria histórica o bien por la ley de memoria democrática. Bueno, pues esto sería lo que parecería. Pero, claro, y, ah, eso sí, otra cosa que está muy clara. Eso sería, por un lado, lo que único que realmente se sabe con exactitud es el ámbito temporal. Es una opción que solo va a poder ejercitarse en dos años. Es decir, desde el día en que entra en vigor, el día 21 de octubre del año 2022, duraría, podríamos hacer esa opción hasta la misma fecha, pero del 2024, y añade, podrá ser prorrogada por otro año. Eso es lo único que hay claro en esta disposición adicional optada. Entonces, lógicamente, lo que hemos necesitado es una instrucción que implemente o, de alguna manera, nos esté dando pautas o directrices para poder aplicar esta norma. Bueno, pues como decía Lerris, bueno, pues hemos tenido acceso a una instrucción el día 20 de octubre, pero fue una instrucción que, en realidad, bueno, pues no es por nada, no ha tenido publicidad en el BOE, pero sí que la tenemos prácticamente todos. Es decir, rarísimo, firmada por la directora general de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pero que eso no llegó al BOE. Lo que llegó al BOE es la instrucción de 25 de octubre. Y en esta instrucción, de forma sorpresiva, algo que se ha hecho es, bueno, yo me leo la disposición que les acabo de mencionar y yo no sabía realmente que la naturaleza jurídica de esa opción, una opción de Código Civil, es una opción por una nacionalidad derivativa. Es cierto que lo que se está haciendo es reproduciendo, de alguna manera, lo que se había incorporado en la memoria histórica. En la ley de memoria histórica, que tuvimos durante tres años en vigor primer dato, no ha habido vacacio legis. Esto es impresionante porque el número de eventuales españoles es tan numeroso que, desde luego, los consulados, que es donde mayor número de destinatarios va a tener, no están preparados. No tienen un personal. En la ley de memoria histórica hubo un año para preparar y organizar todo lo que suponía el nuevo procedimiento. Por lo tanto, los consules tienen, igual que los encargados de los registros españoles, desde el día 21 de octubre deberían estar aplicando la norma. Las directrices no llegan al BOE hasta el día 26 y se aplican desde el día 27. Pero, de hecho, es muy desigual. Hay determinados consulados en los que todavía nos están dando citas y están pasando. Y en otros, en cambio, ayer saltaba la prensa que en Buenos Aires, el consulado español, en la demarcación de Buenos Aires, ya había tramitado 19.000 solicitudes. Es decir, esto para un consulado con muy poco personal es prácticamente imposible de absorber. Bueno, por tanto, vaya por ahí mi idea de que si realmente lo que tenemos ahora, y además si realmente estamos aplicando la disposición, lo que dice la instrucción de esa disposición, vamos a encontrar supuestos los siguientes. No sé si están realmente colocados, y voy a hacer un poco dinámico en el sentido siguiente, porque yo tengo, vamos, la instrucción, es una instrucción para los descendientes de españoles magnífica, porque han desdoblado, y primero, lo primero es la naturaleza jurídica de todos los supuestos. En la instrucción se dice que se va a otorgar la nacionalidad española de origen, pero la nacionalidad española de origen sobrevenido. Por tanto, acuérdense que tenemos españoles de origen, españoles no de origen, y unos terceros en el medio que son derivativos, que ya aparecieron en la ley de memoria histórica. ¿Por qué? Porque es normal, una persona que obtiene ahora la nacionalidad, lo que no se le va a dar es efectos retroactivos al día del nacimiento, no se le van a dar efectos desde el día en que se produce la inscripción. Bueno, yo diría que incluso la propia fecha de solicitud, siempre y cuando se den todos los requisitos de concesión de esa nacionalidad. Bien, pues una vez que se dice, vamos a ser, y en la naturaleza, en la propia instrucción, hay un dato que se dice, primero, de origen, y por otro lado, no van a necesitar renunciar a la nacionalidad española, en todos los supuestos. No hacemos eso en la disposición adicional octava estar, no, no se dice. Pero, sin embargo, cuando nos encontramos con los brigadistas, sí se dice que no necesitan renunciar. ¿Es necesario que se haga por la vía de la ley o es suficiente con que lo diga la instrucción? Bueno, miren, si vamos al letrado Díaz Fraile, Díaz Fraile ahora mismo está en el Tribunal Supremo, Sala Primera, pero en todo caso es registrador de la propiedad y además estuvo asesorando y como letrado de la Dirección General en la época de la ley de memoria histórica y decía en un artículo que escribió la ley, esto no es posible, lo que no podemos excepcionar es la renuncia mediante una vía de una instrucción porque eso es estar yendo en contra del Código Civil. A ver, yo aquí me callo la boca porque yo fui una de las que, de alguna manera, entre la ley de memoria y la instrucción de 4 de noviembre del año 2008, pues yo dije que, hombre, cómo vamos a decir a los descendientes de españoles que las hemos permitido, incluso los nietos de exiliaos, decirles que adquieran la nacionalidad, les hemos perseguido toda la vida y resulta que ahora que piden la nacionalidad española les decimos que renuncien a la nacionalidad del país que les acogió. Me parecía, pero claro, entonces ahora mismo no puedo decir nada de ese elemento y me parece normal que tú no les cuidas la renuncia porque han vivido toda su vida. Es más, han nacido e incluso los padres también han nacido en el exterior. Bueno, el problema de Latinoamérica no existe porque el código civil te permite que no renuncies. Una vez que yo digo eso, ¿vale? Por tanto, lo que dice la instrucción es origen, sobrevenido, ¿vale? Y no renuncia. Estupendo. Ahora vamos a ver el número de destinatarios y qué documentos tengo que presentar para, bueno, ante quién lo voy a presentar, qué documentos voy a presentar y, por supuesto, al final, que todo eso se haga de alguna manera antes de esos tres años. Bueno, dos más tres, yo más uno. Bien, voy a empezar. ¿Quiénes son los verdaderos destinatarios? Tengo escrito más o menos, pero lo que quiero es dejar patente que la instrucción de la Dirección General empieza relatando tal cual viene en la disposición adicional y dice lo mismo, pero luego empieza a decir, hombre, es que pensando cuál es, de alguna manera, la mente del legislador, porque en realidad estamos como si estuviéramos en la disposición adicional séptima de ley de memoria histórica. Entonces, en la ley de memoria histórica teníamos tres casos que aparecen en la instrucción, por supuesto, y era el primero. Los que acrediten que padre o madre era originariamente española, español, ¿vale? Otros eran los que acrediten que su abuelo o abuela hubiese perdido o renunciado a la nacionalidad española por motivos de exilio y luego el anexo 3 decía, bueno, es que resulta que eso que aplicamos a los primeros, que su progenitor o progenitora originariamente hubiese sido español, son los mismos del tenor literal del artículo 21b. Como había muchos casos que ya habían optado por la nacionalidad, pero era una nacionalidad del artículo 20 que es derivativa, dijeron, hombre, se han cumplido más requisitos que los que deben cumplir la ley de memoria histórica, yo sé que estas personas van a solicitarlo. Por lo tanto, dijeron, bueno, pues reconvertimos el 21b en disposición adicional séptima y por lo tanto pasan a ser españoles de origen. Bueno, total, yo el balance lo he pedido por mil sitios, de decir cuántos hay de un sitio, cuántos hay de otro, de ley de memoria histórica, los que mayor número de expedientes organizaron y hubo concesiones fue por el anexo 2, perdón, por el anexo 1, que era originariamente españoles, de padre o madre, los exiliados hubo bastantes menos y, por supuesto, las personas del 21b dijeron, ¿para qué? Si yo ya soy español, ¿qué diferencia hay entre…? Bueno, ahora mismo sí, resulta que los que se convirtieron o reconvirtieron, evidentemente, tienen nacionalidad española de origen y eso significa que sus hijos, y eso lo explicará Mercedes, van a poder optar sin ningún problema por la ley de memoria democrática. Bueno, visto este panorama, pues miren, no es por nada, pero la instrucción han salido ahora como siete supuestos en vez de los tres iniciales. Bueno, me dan lo mismo el número, pero lo cierto es que han decidido, que dónde ponían, que y qué, es decir, ponemos, que acrediten que su abuelo, abuela, padre o madre, empiecen por madre, padre, me dan lo mismo, pero en definitiva, que originariamente eran españoles, es un supuesto. Otros, los que acarac acrediten, eso mismo, pero motivados por exilio, son otros. Y luego ya colocamos inmediatamente decir, bueno, si les doy nacionalidad española de origen a los hijos mayores de la ley de memoria histórica, en la instrucción del año 2008, habíamos hecho una diferenciación y habíamos excluido a los mayores, que eso, la idea es que la nueva ley va a ser reparadora de aquellos supuestos excluidos. Pero ¿qué pasa? Que es que sus hermanos, que sí les dieron oportunidad porque eran menores, esos tuvieron que ir por el 21A y entonces esos quedaron con una nacionalidad española no originaria. ¿Qué va a provocar? Pues evidentemente que solicitemos de nuevo y cambiemos, porque el tenor literario, a ver, primer dato importante a tener en cuenta en nacionalidad, es que no se produce cosa juzgada. Y si no se produce cosa juzgada, y yo estoy pidiendo distinta nacionalidad, porque si yo tengo la derivativa, pero cumplo los requisitos de la ley de memoria democrática, puedo pedir que se me conceda la nacionalidad española de origen sobrevenida. Perfectamente, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que yo, la verdad es que creo que si yo voy hoy, les tendría que explicar y cómo llegamos a acreditar y cómo están organizados. Bueno, pues estamos organizados a través de que la solicitud se va a presentar de conformidad con unos formularios que salieron en la instrucción, hasta siete formularios, pero para los casos concretos de solicitudes tenemos que ver del anexo 1 al 4, el que me correspondería a mí trabajar es el anexo 1, donde lo que están son los que acrediten que su progenitor, progenitora, abuelo o abuela, originariamente eran españoles, y también los casos de los que, también siendo abuelo o abuela, padre o madre, originariamente tuvieron o perdieron la nacionalidad o la tuvieron que renunciar por motivos de exilio. Vale, bien, nos colocamos entrada en vigor y, por lo tanto, piensen ustedes, ¿quiénes son? Yo ya no sé qué generación son, porque lo que tenemos que acreditar es el primero que salió de España, que tenía la nacionalidad española, que pueda ser nieto, bisnieto, tataranieto, no lo sé quién es, yo lo que tengo que saber es quién salió de España, tenía una nacionalidad española y, por tanto, ese tuvo la nacionalidad española en algún momento. Entonces, vamos a ir generación en generación hasta cuándo tuvieron esa nacionalidad y, con tal de que me aparezca que el abuelo o la abuela o el padre o la madre fue en algún momento español, inmediatamente puedo conseguir optar por la nacionalidad española. Bien, si yo considero eso y luego detrás digo que el anexo tendríamos que colocar los certificados, por supuesto, el de quien lo solicita. Una cosa que dice la instrucción, que para mi gusto, pues, y lo comentábamos esta mañana con Lerdis, es el tema de que se dice que tiene que pedirlo personalmente. O sea, si alguien está enfermo o a alguien le pasa alguna cosa, desde luego parece que no van a poder utilizar, desde luego, la vía de la representación. Para cualquier acto jurídico yo creo que ahora mismo nombramos a un representante, siempre y cuando, por supuesto, el poder que se dé sea totalmente válido. Bueno, aquí no, aquí no vale, aquí no vale. Tienes que ir tú y personalmente y presentar la solicitud. Bueno, bien, ¿y qué me voy a hacer? Pues decir quién soy yo, por supuesto, que menos. Y una vez que diga eso tengo que empezar a poner y a incluir, pues, mi inscripción de nacimiento. Mi inscripción de nacimiento, si está hecha en los registros españoles, sin grandes problemas, si está realizada y esa inscripción procede de un registro local de otro país, inmediatamente tienes que poner y se dice que tiene que estar legalizada o apostillada y, en su caso, traducida. Bueno, yo creo que deberían haber sido un poco más claros, porque, bueno, hay en otros momentos y otras instrucciones donde nos están diciendo, teniendo cuidadito, si es salvo lo que digan los tratados internacionales. No estaría de más decirles en qué casos están exentos de esa legalización, porque en el ámbito de la Unión Europea el reglamento comunitario exime de esa legalización. Por lo tanto, no es necesario ni legalización ni apostilla. Bueno, creo que se podría concretar. Bien, ya tenemos la certificación y que vamos a pedir más. Oiga, si estoy pidiéndolo por el padre, pues, pondré la certificación del nacimiento del padre o de la madre. Si lo estoy pidiendo con relación a los abuelos, pues, la de la abuela o la del abuelo. Fundamentalmente la del abuelo. ¿Por qué? Porque las mujeres españolas no transmitíamos la nacionalidad hasta la entrada en vigor de la Constitución. Por lo tanto, la madre o la abuela, en este caso, es más difícil acreditar, pudo haberla perdido mucho antes. Bueno, pues, con eso, inmediatamente digo, bueno, pues, ya puedo formularlo. ¿Dónde? Lo tengo que hacer antes, lo encargado del registro civil del domicilio. Que será, evidentemente, si fuera y codicidente con la de la inscripción de nacimiento, pues, sería fácil. Y presentado toda la documentación, calificado por el encargado, inmediatamente inscripción. Bueno, esto lo hace, pero va a ser bastante difícil porque pasa otra cosa. A ver, ya es compleja toda la materia de la nacionalidad y la legislación que ha habido. Pero complicamos un poco más con el registro civil. ¿Por qué? Porque tenemos en vigor una ley, la ley 11 barra 2000, no, es la ley 20, es la 20, 20-2011, que entró en vigor en abril del 2019, o 20, abril, ahora mismo me baila. Pero, cuidado, en esa entrada en vigor se dice, deroga la ley de 1957, pero luego dice, seguirá en vigor. ¿Por qué? Porque nos falta una plataforma que es la DICIRET y la DICIRET conlleva a que apliquemos la ley nueva o la ley vieja. Con lo cual, a los efectos de ante quién y cómo se hace todo eso, está. ¿Por qué? Porque la plataforma solo está en vigor para Madrid, Barcelona, está Tarragona y Murcia. Y también está Cartagena, ha aparecido ayer con relación a Cartagena, pero no entra en vigor hasta el día 28 de noviembre. Entonces, bueno, pues está el planteamiento procedimental porque no solamente es la petición. Si tú no tienes toda la documentación en regla, te dan solo 30 días para subsanarlo y, por supuesto, si se te la deniega es cuando empezamos con los recursos. Y, evidentemente, va a ser distinto si le estamos aplicando una ley u otra. Bueno, dejemos que sean los casos que dice la instrucción, que se van a considerar a padre, madre, abuelo o abuela, originariamente español, pero es que en la instrucción que realmente lo que hace es incorporar lo que dice la disposición adicional octava, aparece el exilio. Y entonces, cuidadito, ya en el procedimiento no voy a presentar solo mi inscripción de nacimiento, la inscripción, por supuesto, del abuelo o la abuela, que perdió por exilio, sino que además tengo que acreditar ese exilio. Y te dicen, bueno, si esa persona, ese abuelo o abuela, podríamos llegar a padre y madre, pero probablemente no entre padre y madre, pero fundamentalmente está pensado para abuelos y abuelas, ¿qué ocurre? Que te dicen, bueno, si salió entre 18 de julio del año 36 y 31 de diciembre del 55, el exilio es automático. Tú con qué acredites que has salido de España entre esa fecha y esa fecha, ya no tienes más que hacer, es automático. Pero claro, es que puede haber casos anteriores o posteriores que desde luego podamos conseguir y considerar como exiliados. La instrucción, que yo no creo que podría y debería, porque te colocan diciendo en alguno de los documentos que uno puede acreditar ese exilio es que algún partido político o alguna asociación te diga que tú has apoyado, has ayudado a los exiliados que llegaron. Por lo tanto, podríamos pensar que los anteriores al 36 podrían estar. Bueno, la instrucción dice que no, porque en realidad te está diciendo todos los demás que no podemos llegar a 31 de diciembre del 55, sino que ya son a partir del 1 de enero del 56 hasta la entrada en vigor de la Constitución, esos tendrán que acreditar y tendrán que poner o incorporar una serie de documentos. Y entonces te dicen, bueno, si el documento es que tú tienes una pensión de aquellas prestaciones que se dieron con motivo de exilio, pues evidentemente eso también hace prueba única. Si no, te van colocando diversos, bueno, pues puedes ir a la ANUR, puedes ir a esto que acabo de decir. Yo creo que deberíamos delimitar si pudieron ayudar a alguno de los que estuvo anteriormente. Aquí quedan, yo creo, pero mira una cosa, a ver, ¿para qué voy yo a alegar exilio si en la primera parte de la instrucción me están diciendo que solo necesito acreditar? Pero, ¿por qué el cambio y por qué no es idéntico a la disposición adicional séptima de ley de memoria histórica? Porque la instrucción lo que viene a decirnos es, oiga, mire, voy a seguir, porque además yo pienso que lo dijeron en las Cortes Generales. Y entonces, como considero que es la mente del legislador, la interpretación auténtica, pues pienso que vamos a colocar los mismos casos que la ley de memoria histórica. No, en la ley de memoria histórica en el primer apartado no estaban los que pudieran acreditar que el abuelo o la abuela, sino que estaba solo progenitor o progenitora. Por lo tanto, tenía sentido que fuéramos al segundo apartado con nietos o con los que acreditaran que su abuelo o abuela. Pero es que aquí hemos pasado y hemos dicho que son todos. Entonces, si yo acredito que originariamente fue mi padre, mi madre, mi abuelo o mi abuela español, no necesito acreditar para nada. ¡Exilio! Porque estoy complicando. Bueno, vale, les voy a decir la práctica. La primera práctica fue, yo creo que al día siguiente salí la instrucción, porque claro, ya lo vimos claro y demás. Y inmediatamente, recuerdo, una compañera abogada en Palma, Mallorca, presentó a un nieto que no era exiliado y el encargo del registro le dijo, quiero la acreditación del exilio. ¿Por qué? Porque la disposición adicional, octava que les acabo de leer, pone y que acrediten el exilio. Bueno, ahora mismo hemos decidido que hemos desdoblado los casos. Les digo una cosa, les voy a lanzar, porque voy a dejar a Mercedes, porque si no, Mercedes, quiero que no entran en los dos temas, pero creo que si yo sé interpretar y se interpreta ampliamente, ahora mismo pongan la mano y coloquen todos sus clientes, o todas las personas que conozcan, que hayan tenido y tengan la nacionalidad española por el artículo 222F, que es el que ha adquirido la nacionalidad española por un año de residencia en España, porque acreditan que su abuelo o abuela, su padre o su madre originariamente fue español, estos señores son todos de la ley de memoria democrática. ¿Puedo pedirlo? Sí, señor. ¿Por qué? Cuando fue la ley de memoria histórica, hay varios casos, varios supuestos que llegaron a la dirección general y ha dicho, señores, no hay cosa juzgada, y si no hay cosa juzgada, pues este señor será español. Pero por eso ser español del 20 y 222F, es español no originario y tuvo que renunciar a la nacionalidad española si no era iberoamericano, filipino, guineano, andorrano, portugués, o que me queda, ah, o se salí de origen. Bueno, tampoco francés, ahora los franceses tampoco renuncian, porque tenemos convenio que lo permite. Bueno, vale, en el resto de los supuestos hay que renunciar, por lo tanto, yo solicito la nacionalidad por la ley de memoria democrática y te van a decir el encargado de registro, claro, que usted es español ya. Dice, sí, pero yo, el destinatario, es que es el mismo y no me están diciendo más y me van a dar otra nacionalidad diferente, que es la de origen sobrevenida. Vale. Bueno, aparte de esto, nos vamos al siguiente, el 21B o el 21A de aquellos que optaron antes, inmediatamente todos pueden recambiar, evidentemente, porque podrían tener una nacionalidad española de origen. Problemas, pues muchos, pero desde luego hemos abierto. A ver, yo creo que debemos felicitar que al fin en el ordenamiento español se mantenga que los que salieron de España, que los salieron unos por razones económicas y otros por razones políticas, sus descendientes puedan estar vinculados a España. Fue la propia dirección general en aquel entonces de registros y el notariado la que se inventó una teoría, que era el asentimiento voluntario y por esa teoría terminó privando de la nacionalidad española a la mayoría de los descendientes de los que nacieron en el exterior. Con lo cual, creo que es reparadora. Pero miren ustedes, yo creo que si todos en la sala son juristas, el primer día que entramos en clase nos enseñaron algo, que es la jerarquía normativa. Entonces, la jerarquía normativa exige que desde luego seamos coherentes y lo que no podemos hacer es extralimitar lo que diga la ley. La disposición adicional octava estaba con una finalidad y, de hecho, le digo una cosa, cuando te dicen en la mente del legislador estaba, pues en la mente del legislador estaba, no está tan claro, porque lo que nos dice la enmienda número 5 presentada en el Senado, inmediatamente podemos encontrarnos que no la tomaron en consideración. Y les digo lo siguiente, esta enmienda decía que podrán optar a la nacionalidad española de origen, eso no fue aceptado en el Senado y podrían haberlo incorporado en la disposición adicional octava sin problemas y, por supuesto, tampoco estaba claro que pudieran ser todos, 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 sino que estaba subordinado al exilio, porque esta ley de memoria democrática, tenemos que tenerla en cuenta que se ha hecho en un momento y con una finalidad reparadora. Desde luego, la reparación con los exiliados, clarísima, la reparación con las mujeres y con la pérdida o privación que tuvimos las mujeres de atribuir o transmitir la nacionalidad, también es reparadora y, por supuesto, podría haber sido clarísimamente incorporado. La disposición es una disposición con un tenor literal muy confuso, la instrucción, desde mi punto de vista, es muy amplia. Si todo el mundo lo aplica, desde luego, incrementaremos el número de españoles y toda la extranjería va a estar vinculada a que son familiares de españoles, Real Decreto 240, o podrían ser en los arraigos. Con lo cual, los que ahora mismo estén como extranjeros con arraigo de que acreditan que su padre o su madre eran españoles de origen, son disposición adicional octava y, por supuesto, instrucción de la memoria democrática, sin problemas acceder a la nacionalidad. Con lo cual, pues eliminamos la extranjería. Bueno, con esto sé que tenía una presentación con muchos datos, pero esos van a tener el material en red o se la van a pasar desde la diputación, con lo cual, bueno, creo que es más fácil porque el tema es complicado, muy complicado. Yo no quiero saber si son hijos, nietos, bisnietos o tataranietos, porque lo que está en red, ustedes cumplan los requisitos y, evidentemente, obtenemos la nacionalidad. Pero que nadie me pregunte ahora, ¿y yo qué soy tal de tal de tal? Y, bueno, primero, documentación. Conseguir quién es el último vínculo español, probablemente nacido en España, que se trasladó al extranjero e inmediatamente vemos dónde se rompió la cadena para poder optar por esta nacionalidad. ¿He cumplido con el tiempo? Perfectamente. Muchas gracias, Aurelia. Vamos a dar rápidamente paso a la siguiente ponente, que es la profesora Mercedes Sotomoya, en lo que se va conectando y aparece su imagen en pantalla. Ahí ya la tenemos. Mercedes, bienvenida por segunda vez en este rato. Voy a leer rápidamente un resumen del currículum de doña Mercedes Sotomoya para que tengan ustedes una idea de a quién hemos invitado también. Ella es profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, licenciada en Derecho, por supuesto, y doctora en Derecho Comparado y con formación específica en Derecho de Extranjería, por supuesto, en Derecho Internacional Privado de Familia, con un amplio haber de estancias de investigación sobre estas materias en otros estados miembros de la Unión Europea, miembro del Consejo Editorial de la Spanish Year of International Law y con casi 20 años de trayectoria profesional. Cuenta con muchísimas publicaciones sobre estos temas y con una amplia experiencia investigadora, al igual que la ponente que le ha antecedido en el uso de la palabra, en proyectos relativos a estas cuestiones, tanto de ámbito municipal, provincial, nacional, como europeos. En particular, como miembro del Instituto Fundador del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, dirige investigaciones, una de ellas, relativas a una tesis doctoral, en particular sobre el proceso migratorio de las mujeres brasileñas hacia España, y entre las publicaciones más conocidas relacionadas con la nacionalidad, la profesora Sotomoya es coautora del memento experto de extranjería de Lefebvre desde el 2017, que muchos utilizan para la consulta en su actividad. También es coautora y coordinadora del Código de Extranjería y Nacionalidad, autora del capítulo sobre plurinacionalidad y suficiencia a las soluciones contenidas en el artículo 9.9 de nuestro Código Civil, recogido en un libro colectivo, Plurinacionalidad y Derecho Internacional Peado de Familia y Sucesiones, del año 2021. Y, bueno, firme defensora de la nacionalidad como un derecho humano, sobre lo cual ha tenido múltiples ocasiones de expresarse sobre este tema, y, bueno, en particular desde la perspectiva europea y latinoamericana en la revista iberoamericana de filosofía política y humanidades del año 2018. Sin más, Mercedes, una vez más agradecemos que hayas aceptado la invitación y quedas emplazada a venir personalmente en una siguiente oportunidad. Te damos la palabra y todo tuya la jornada. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Y, bueno, por supuesto, agradecer la invitación a don Alfonso Ortega, a doña Aurelia y a hacerla extensiva a la Diputación de Alicante y, además, felicitarla por esta iniciativa, porque la verdad es que es un honor poder compartir esta mesa con doña Aurelia Álvarez, que es una experta de la altura que ustedes acaban de comprobar, y, sobre todo, debatir y aprender sobre las novedades introducidas por la Ley 20-2022, porque, como acaba de explicar la profesora Álvarez, la ley entró en vigor el 21 de octubre y la instrucción el 27, por lo tanto, es que no hace ni un mes. Y esto significa que hemos ido a contrarreloj para poder hacer una intervención, por lo menos, ordenada y, sobre todo, que intente aclarar alguna de las múltiples dudas que surgen, como han visto tras la lectura de los textos. Y lo más importante es que, en la medida de lo posible, ustedes puedan realizar un asesoramiento de calidad. Y, por razones de tiempo y coordinación con la profesora Álvarez, pues, como ella ha comentado, hemos decidido dividir la intervención. Entonces, en este caso, yo me voy a centrar en las dos últimas formas de adquisición de la nacionalidad de la disposición adicional octava. Y, para ello, pues, voy a compartir una presentación PowerPoint. Aquí la tenemos. Creo que, sí, se ve en sala ya. Estupendo. Pues, miren, estas son las dos disposiciones, las dos formas de adquisición de la nacionalidad que me ha tocado a mí, exponer esta mañana. Y, como verán, lo primero que pongo en rojo, podrán adquirir o se llama la adquisición que no establece exactamente que sea por opción, como si lo hace en la forma que ha explicado la profesora Álvarez antes, en el supuesto anterior. Pero, bueno, lógicamente, no sé por qué pone. Podrán adquirir y no especifica que sea por opción, pero luego el desarrollo de la instrucción y de la disposición adicional octava. Claramente, esta adquisición va a ser por opción. He considerado que lo más acertado por la complejidad de la materia y por el tiempo en el que disponemos era analizar estos dos supuestos a través de, siendo casos prácticos, exponiendo los posibles problemas que nos podemos enfrentar y, sobre todo, dándole, en la medida de lo posible, algunas soluciones. Para analizar el primer supuesto, aquí lo tenemos. El caso que propongo es el siguiente. Una mujer de nacionalidad española que contrae matrimonio en 1948 con un nacional, da igual, chileno, marroquí, belga, no importa. Tiene un hijo en 1958, en Chile, en Marroco, en Bélgica, que actualmente tiene 65 años. Y este es el usuario o el cliente que quiere saber si puede optar a la nacionalidad española por ser hijo de nacido en el exterior de mujeres españolas que perdió su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Mire, si hay una cosa que tengo clara, aunque solo sea una, es que sería una temeridad contestar directamente a esta persona sí o no, sin analizar toda la documentación que traiga y, por supuesto, todo el pasado legislativo para dar una respuesta acertada y, sobre todo, con posibilidades de éxito. Como ha dicho la profesora Álvarez, esto es más complicado de lo que puede parecer a priori. Es decir, no porque mi madre se casara con un extranjero antes de 1978, yo ya directamente estoy en el supuesto. Entiendo que lo primero que deberíamos hacer es analizar la legislación, en este caso el Código Civil Español vigente en la fecha en que esa mujer contrajo matrimonio, que fue en 1948, para determinar qué normativa de nacionalidad se le aplicaba en ese momento a la mujer española. Si nosotros nos ponemos, nos retrotraemos a 1948, pues vemos que el Código Civil vigente era la redacción originaria de 1889 y su artículo 22, que he transcrito, establecía que la mujer casada seguía la condición y nacionalidad de su marido. Por tanto, una vez más, si nosotros tenemos en cuenta este artículo, la mujer, de nuestro caso práctico, lógicamente podríamos decir que automáticamente la mujer española se le da por casarse con extranjeros. No obstante, tengo que decir que esto no siempre era así, porque a pesar del tenor literal del artículo 22 sí que he encontrado varias resoluciones de la Dirección General de los registros del notariado antiguos, como verán ahí, de 1942, de 1948, de enero y de noviembre, en las que esta mujer recurría a la Dirección General del registro del notariado porque su marido no le transmitía la nacionalidad. Entonces, se quedaba en situación de apatridia y la Dirección General del registro del notariado en estos casos señaló que esta mujer no podía perder la nacionalidad española y por tanto seguía siendo española. Estas resoluciones precisamente son de mujer española casada con chileno, marroquí y belga, que es el ejemplo que he puesto en el caso práctico. Pero es que esta situación de apatridia que se podía dar porque la mujer casara con extranjeros se intentó solucionar con la reforma de agosto de 1954. ¿Y cómo se hizo? Pues se reformó el artículo estableciendo que perderá la nacionalidad española, perdón, perderá la nacionalidad la española que contraiga matrimonio con extranjeros, pero solo si adquiere la nacionalidad del marido. ¿Qué teníamos que hacer? ¿O qué tenemos que hacer también en la actualidad? Porque esto está de plena actualidad ahora mismo. Pues tenemos que remitirnos al derecho sustantivo de la nacionalidad del marido a ver si en esa época le transmitía o no le transmitía la nacionalidad a la mujer con la que contraía matrimonio. Por tanto, como conclusión de esta primera parte ¿qué quiero decir? Quiero decir que no porque la mujer española se casara con extranjeros antes de 1978 la pérdida era automática ni antes ni después de la reforma de 1954. Y aquí me quiero detener un segundo para explicarles que entre la documentación que se exige para aprobar este supuesto en el anexo 3 pues está el documento acreditativo de la legislación extranjera en materia de adquisición de la nacionalidad por matrimonio vigente en la fecha en que este tuvo lugar pero solo en el caso de matrimonio formalizado entre agosto del 54 y diciembre del 78. ¿Qué quiere decir esto? Que considera esta instrucción que la mujer que se casó con extranjeros antes de agosto de 1954 siempre, siempre, siempre perdió la nacionalidad por matrimonio y por eso no hay que probar nada. Se presupone que perdió pero como hemos visto hay casos en los que no perdió y esto nos puede afectar para seguir desarrollando el supuesto práctico que hemos planteado. La segunda cuestión que yo creo que es necesario analizar es, muy bien, una vez que nosotros hemos determinado si la mujer perdió o no la nacionalidad por casarse con un extranjero habrá que determinar si ese hijo fue español en el momento de su nacimiento o no. Entonces, yo he intentado para explicarlo diferenciar dos supuestos. Hasta agosto de 1954 el código civil originario decía que los hijos de padre o madre española eran españolas aunque nacieran fuera de España. Por tanto, si esta mujer no perdió por casarse con un nacional extranjero como hemos visto podía pasar en las resoluciones que hemos analizado pues entonces ese niño va a nacer siendo español porque nace de madre española. Entonces, un niño que naciera antes de 1954 podía ser que fuera español si su madre no adquirió la nacionalidad del marido como hemos visto en estos casos de la resolución de la Dirección General de los Registros de Noticias. Pero es que después de 1954 la reforma del Código Civil señalaba eran españoles los hijos de madre española aunque el padre sea extranjero pero sólo cuando no sigan la nacionalidad del padre. Es decir, aunque la madre fuera española aunque la madre no hubiese perdido la nacionalidad española si el padre le transmitía su nacionalidad a ese hijo ese hijo no iba a ser español. Ese niño nació siendo extranjero. Claro, entonces, si ese niño siguió la nacionalidad marroquí, chilena o belga del padre como estamos viendo en el caso práctico ese niño nunca fue español. Entonces, ¿va a poder acogerse al supuesto que establece la disposición adicional octava, al supuesto que estamos analizando? Pues claramente no va a poder acogerse a ese supuesto porque ese supuesto establece que tú puedes optar a la nacionalidad española si tu madre perdió por casarse con un extranjero antes del 78 pero es que tu madre no perdió la nacionalidad y si no perdió la nacionalidad pero tampoco te la transmitió al nacer por la reforma del código civil de 1954. Entonces, ¿por qué no se contempla a los hijos de madre española cuya madre no pudo atribuirle su nacionalidad porque adquirieron la del padre en el momento del nacimiento? Sobre todo porque si uno se lee la instrucción y se lee el preámbulo y la exposición de motivos de la ley 2022 ve que claramente lo que pretende es reparar la discriminación sufrida por la mujer hasta 1978. Pero esto es una discriminación flagrante que aquí no se puede incluir en el supuesto. Yo he encontrado dos soluciones que luego debatimos a ver qué les parece. ¿Qué podemos hacer con estos clientes, con estos usuarios que su madre no había perdido la nacionalidad española o no la había perdido por matrimonio pero ellos nacieron extranjeros porque su madre no transmitía la nacionalidad? Pues la primera solución es si la madre nació en España pues nos podemos acoger a la opción que está prevista regularmente en el código civil al artículo 21B del código civil que es la opción para aquellos hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España. La ventaja que esta opción como saben no tiene plazo pero claro el problema como ha explicado la profesora Álvarez es que no se va a adquirir la nacionalidad española de origen con esta opción. Segunda posibilidad que la madre no naciera en España entonces si la madre no naciera en España yo entiendo que se podrían acoger a el párrafo primero de la disposición adicional octava la que ha explicado la profesora Álvarez los nacidos fuera de España de padre o madre abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. Eso sí sabemos que tiene dos años de plazo a lo mejor ampliable a tres pero aquí lo bueno es que si adquirimos la nacionalidad de origen aunque sea sobrevenida. Claro pero queda un último problema bajo mi punto de vista y es que puede ser que ese cliente ese usuario no esté en el supuesto si esté pero ¿qué hacemos? ¿un procedimiento de recuperación o un procedimiento de opción? Claro la diferencia es bastante grande nosotros deberemos hacer un procedimiento de recuperación si ese señor alguna vez fue español en cambio si nunca fue español pues entonces sí que podremos acudir al procedimiento de opción entonces si cuando su madre si cuando él nació su madre era española porque no había perdido antes de 1954 él también va a ser español porque le transmitía a la madre así que haremos un procedimiento de recuperación si fue después de 1954 va a depender de si el padre le transmitió o no le transmitió como hemos analizado entonces dependiendo si le transmitió o no haremos recuperación o haremos un procedimiento de opción ahora si cuando el niño nació la madre era extranjera yo creo que deberíamos diferenciar otros dos supuestos primero si la madre era extranjera porque perdió por matrimonio con el extranjero entonces sí que estamos en el supuesto que estamos analizando tendríamos que hacer una opción del apartado 1A de la ley 2020 sin embargo si la madre perdió por otro motivo que también es posible porque eso es que no se contempla si la madre perdió por otro motivo pues yo creo que podríamos acudir a la opción del 21B del código civil si nació en España la madre o al párrafo primero de la disposición adicional de octava si la madre no nació en España luego si queréis debatimos estas posibles soluciones que yo he considerado que eran plausibles bien el segundo supuesto del que yo me tenía que ocupar era el de los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo con la presente ley o con la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica el caso que propongo podría ser el siguiente tenemos a una señora doña María nacional cubana este es un caso real de una resolución de la dirección general que tengo aquí del 2019 es una señora nacional cubana que optó a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la ley de octava 2007 el 11 de marzo de 2000 en ese momento su hija también cubana era mayor de edad y la pregunta es ¿podría haber optado en ese momento Aurora a la vez a la nacionalidad española? es decir en ese momento era posible realizar dos opciones consecutivas pues aquí les he transcrito sencillamente la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica para que vean que efectivamente podían estar optar las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente española bien pues esa ley de memoria histórica igual que esta ley de memoria democrática fue desarrollada o explicada o explicada por una instrucción la instrucción de la dirección general de 4 de noviembre de 2008 ¿qué decía claramente esa instrucción? pues diferenciaba dos supuestos diferenciaba a los hijos menores de edad y a los hijos mayores de edad para los hijos menores de edad de estas personas que optaban por esta disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica les daba una posibilidad pues mire usted usted puede optar por el artículo 21A del código civil las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español como usted es menor de edad cuando su madre optó usted estaba sujeta a la patria potestad de un español y tiene dos años desde la mayoría de edad para lo que pasa es que igual que en el caso anterior esa opción del 21A no te da la racionalidad de origen en cambio los hijos mayores de edad no podían acogerse lógicamente al artículo 21A porque no estaban sujetos a la patria potestad de un español al ser mayores de edad y se planteaba la posibilidad de si podían hacer una doble opción es decir si a su vez podían optar a la racionalidad española por la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica pero la instrucción cerró todas las puertas a esta posibilidad y dijo que eso era imposible porque la nacionalidad que se obtenía con la ley 52.2007 era una nacionalidad de origen que no era desde el nacimiento así que no que era una nacionalidad de origen sobrevenida y esto cerraba todas las puertas a que los hijos mayores de edad pudieran hacer esta doble opción ¿qué es lo que ha intentado la ley de memoria democrática? pues yo creo que entre los objetivos de este supuesto que estoy analizando podemos tener tres el primero yo creo que ha sido reparar la situación para aquellos hijos mayores de edad que no pudieron hacer esta doble opción con la ley de memoria histórica yo creo que ha sido ese el primer objetivo el segundo pues establecer expresamente un supuesto de doble opción para que no haya posibilidad de duda para los hijos mayores de edad en la actual ley 20.2022 para que no pase como pasó con la ley de memoria histórica y luego hay un tercer objetivo que está apuntado que es que se va a conceder o sea se puede optar a la nacionalidad de origen sobrevenida para aquel que optó por el 21B del código civil o por el 21A como hijo menor de edad de la ley de memoria histórica y este es el formulario que tenemos en el anexo 4 de la ley 20.2022 yo lo que lo que entiendo es que todos sabemos perfectamente todo es conocido que los debates actuales ideológicos se centran en la promoción de la igualdad de los derechos en la no discriminación en el reconocimiento a través de la residencia de una ciudadanía cosmopolita etcétera pero la realidad es que la igualdad en derechos solo se logra cuando se posee o se obtiene la nacionalidad porque la nacionalidad es la única forma de discriminación legítima todo ello hace de la nacionalidad incluso en el mundo globalizado en que nos encontramos una cuestión esencial a nivel jurídico y también incluso a nivel humanitario la adquisición de la nacionalidad incluso para quienes desean seguir siendo nacionales de su país de origen recordemos que no hay que renunciar es un preciado bien que creo que la ley de memoria democrática ha facilitado o va a facilitar para un gran número de personas veremos la evolución en los próximos meses muchísimas gracias Mercedes muchísimas gracias que se hayan llegado hasta allí los aplausos de la audiencia vamos a dar brevemente paso a una pregunta ha habido varias pero por razones de tiempo estamos ya sobre la hora de cierre ha habido una pregunta que dice exactamente efectos prácticos ilegales una vez nacionalizada la persona que diferencia hay entre nacionalidad de origen y de origen sobrevenido más allá de la importancia evidente del arraigo sentimental la lanzo a la mesa si quieres si es que lo ha planteado la persona lo ha planteado así teniendo en cuenta que bueno la nacionalidad de origen y de origen sobrevenido es una cuestión terminológica técnica que ha ampliado la legislatura así un poco para aclararlo bueno yo creo que al final tanto el de origen desde el día del nacimiento como el de origen sobrevenido pero si te ponen que eres de origen eres de origen por tanto el tema si nos vamos a la constitución española en el artículo 11 en el párrafo segundo dice ningún español de origen y no distingue si es origen desde el nacimiento o desde una fecha posterior eso no se les privará de la nacionalidad española por sanción evidentemente cuando se desarrolla el código civil está más claro evidentemente que las causas de pérdida te pone pierden la nacionalidad o se les privará son a los no originarios entonces bueno el tema está que cuando se hizo la ley de memoria histórica de repente dijeron bueno es que claro no todos los de origen son del nacimiento problema es que si estoy pensando en que les doy nacionalidad de origen podrían estar pensando que tenía efectos retroactivos y por lo tanto decidieron es decir son de origen pero no originariamente ah bien o sea que hay españoles desde el día del nacimiento y otros con posterioridad no pasa nada pero a ver si tampoco teníamos que habernos inventado nada porque resulta que en el propio código civil hay casos en que son españoles de origen y no lo son desde el día del nacimiento ¿quiénes son? pues nos encontramos con los temas de los niños extranjeros adoptados por españoles te dicen ¿desde cuándo son españoles? desde el día evidentemente que se constituya válidamente la adopción y son españoles de origen pero no lo son desde el día del nacimiento ni tampoco lo van a ser aquellos que no puedan acreditar o que son mayores de edad por el artículo 17.2 el que acabo de mencionar de la opción es de 19.2 y en el tema del 17.2 aparecen los casos en que podrían haber sido españoles de origen por el apartado primero es decir por acreditar que su padre o su madre son nacidos de padre o madre española o el tema del doble yusoli o el tema de que damos la nacionalidad para evitar la patridia entonces si nos imaginamos que ese interesado logra averiguar siendo mayor de edad que podría haber sido español de origen le dicen ¿puede usted optar en los dos años siguientes a haber conocido el hecho que le podría haber dado? ahí son españoles de origen pero optan y el código civil dice si estás en esos casos pero tú no lo sabes hasta los 18 te dan desde el momento que tú lo descubras dos años y vas a tener nacionalidad española de origen pero no se la dan desde el día del nacimiento pero los de origen para mi gusto ser de origen desde el día del nacimiento o ser de origen de un momento posterior tienen los mismos derechos por lo tanto pueden ser tutores del rey sí señor lo dice la constitución a mí ese creo que a nadie le debe estar interesando mucho pero es que resulta que es que en algunas ocasiones tanto en privación como en doble nacionalidad por artículo 11 3 de la constitución o incluso cuando nos encontramos en normas de extranjería te están diciendo que tienes que ser español de origen por lo tanto evidentemente sí hay diferencia con el español no originario pero es un invento esto de la sobrevenida me parece no se le dice sí, sí, no es un tecnicismo con el que estoy de acuerdo y a efectos prácticos que es lo que también puede llamar la atención a quienes están metidos en el mundo de la práctica de la gestión de extranjería veréis que gente que ya tiene la nacionalidad española concedida por residencia y que han bueno que han extendido el estatuto a sus familiares pues es una situación totalmente diferente al español de origen cuyos descendientes pueden tener el derecho a través suyo de tener un arraigo familiar en España claro es muy diferente de ahí que ahora esas personas que en su día la obtuvieron de esa forma puedan optar a la nacionalidad española de origen entre otras cosas porque no se le privará una vez que la tiene nadie te la va a quitar excepto que tú realices actos voluntarios de adquisición de otra o tal y por tanto la perderías pero serás español de origen ahora y más allá y eso implica una trascendencia a nivel familiar a efectos de extranjería que es digamos lo fundamental a los efectos de lo que estamos analizando aquí ¿no? Mercedes no sé si quisieras puntualizar alguna cosita más porque ya tenemos que dar paso a la clausura ¿sí? Pues ya está sencillamente que pero aunque la diferencia entre originario y originaria sobrevenida sea un poco técnica o quizá una falacia ¿no? pero sí que es verdad que en eso se basaron para no dejar la doble opción en la ley de memoria histórica entonces sí que algo algo influye eso es lo único que quería decir muchísimas gracias ¿no? y no? siendo a las dos ponentes de la mesa para la había una mano una pregunta Elvira hay un segundito para una última pregunta de las personas presentes en sala así por favor sí buenos días claro hemos dado solo una cortita a ver una para tener la nacionalidad por el abuelo ¿no? pero que haya salido de España antes del 36 ¿cómo se justifica por exilio? ¿cómo se puede justificar o si se puede justificar? gracias la instrucción yo creo que es muy clara que solamente sería con los posteriores porque aparece fecha esa y te dice entre el 1 de enero de 56 y y hasta la constitución te empieza a decir bueno el tema de las pensiones el tema del abnur el tema de de las asociaciones o partidos políticos pero solo está hablando con relación a con posterioridad entonces ¿qué ocurre? que yo creo que de alguna manera si tú has salido pero has difundido eso lo digo porque estuve hablando con un letrado que estaba pensando que sí que había llegado antes y me dice ah porque no vamos si está clarísimo que ha estado en asociaciones porque no pedimos un certificado y demás pero el problema está que si está entre que no salió y entre el 36 y el 55 es automático parecería que bueno esa persona en esas fechas como salió antes pero bueno todo es negociable a ver tema yo lo que quiero intentaba con un título así muy largo muy largo era llegar a decir si hacemos caso realmente a lo que dice la instrucción y nadie declara que se ha excedido esa persona puede acreditar que su abuelo originariamente era español por lo tanto quedan incluidos y yo no sé si Mercedes que el esfuerzo que ha hecho con relación a las mujeres es amplísimo yo creo que es que al legislador se le fue voy a terminar utilizando término del día se le fue la pinza o no totalmente es decir a ver pero por qué pones el matrimonio señoras ustedes piensen que desde el 75 había una prohibición total de discriminación por lo tanto el 75 no es el 78 porque las mujeres perdieron hasta el 75 como mucho entonces todo el problema es que nadie entendió de que en realidad el problema de la mujer era que no transmitía que es lo que acaba de decir Mercedes no transmitió cuidado aquí decimos la constitución pero realmente fue hasta el 18 de agosto del año 82 donde el código civil dijo que por fin las mujeres teníamos el mismo plano que los hombres o sea parir parimos nosotras pero quien daba la nacionalidad era el padre bueno vale entonces ¿qué ocurrió? tuvimos que esperar casi 20 años a una resolución de la dirección general para tener un caso práctico de un pobre chaval que nació en febrero del 79 hijo de una madre española y ahí fue cuando dijimos bueno y esta y dice no no es que como nació antes del 82 no puede ser y ahí fue cuando la dirección general por fin cayó de la guinda y dijo anda principio de igualdad de trato derogación de todas las normas que fueran en contra del artículo 14 y por lo tanto el artículo del código civil quedó derogado entonces ya tuvimos al niño aplicación directa de la constitución por lo tanto tenemos muy claro que la constitución pinta algo pero no con relación a la pérdida sino a la no transmisión y dice ¿cómo vamos a hacer una ley reparadora de la discriminación de la mujer cuando le decimos que encima si tú mantenías la nacionalidad eres de peor condición que si la perdiste? bueno esto es de locos ¿qué quieren que les diga? entonces bueno pues la verdad es que creo pero pero dénse cuenta una cosa si la interpretación es la que dice la instrucción que donde dice y que razón de exilio son dos casos distintos yo en abuelo o abuela padre o madre habiendo nacido en el extranjero pero que acrediten que en algún momento de su vida fueron españoles los hijos de madre española pueden acreditar que su madre originariamente tuvo la nacionalidad española por lo tanto el puesto que tú decías bueno vamos a distinguir entre nacido o no nacido bueno yo creo que para los nacidos fuera está claro que podría ir por la disposición entonces ¿para qué tenemos tantos casos? si todos podían ser englobados en uno bueno eso es doctrinal cuidado pero en el caso que ella pregunta de la persona que ha salido antes de la fecha tope como no se ha interpretado ni extensiva ni restrictivamente porque han puesto unos plazos distintos yo si fuera la persona que tengo delante no me lo llevaría porque ahora no es y como requisito es otro supuesto dentro del primero me lo llevaría por el general como descendiente de una persona que originariamente en algún momento de su vida fue español y no me enredo en acreditar nada relativo a un exilio que además no está comprendido en el plazo que da la ley si fuera yo un criterio práctico pero vamos es que todos todos los supuestos pueden llegar a terminar en el primero todos quedan colocados porque todos pueden llegar a acreditar que pasa que yo lo tengo más fácil si soy hijo mayor de edad de alguien que obtuvo por ley de memoria histórica porque tengo ya el papelito de mí y solamente tengo que colocar eso evidentemente ahora en Argentina con los 19.000 que habían puesto estos días yo sé de uno en concreto que me dijo yo he ido he pedido cita y lo que me han dicho es sube en foto todos tus documentos su padre había adquirido por bueno octavo por ley de memoria histórica en Buenos Aires y él lo presentaba en Buenos Aires y luego me dice bueno y ya voy con mis hijos digo cuidadito con tus hijos ¿por qué? que no lo presenten antes que tú ¿por qué? y que no te lo califiquen porque imaginaros que aquí se dice la instrucción ¿se pueden presentar juntos? sí pero mi problema puede venir sí al calificar a quien le corresponda calificate la de los hijos que la del padre por lo tanto hay que ser prudentes hacerlo rápido rápido siempre y cuando se vea un problema de caducidad casi inmediata de decir quedo y tengo puesto solicitado antes de que me acabe el plazo pero ser cuidadosos por el tema de que sí puedo pero no puedo sabiendo que tiene que cumplir primero el padre porque eso es lo que le pasa a la disposición adicional bueno bueno yo creo que ya con esto vamos a dar finalmente paso a a la clausura porque bueno después de esta última muchísimas gracias después de esta última mesa interesante pero compleja pues vamos a dar por finalizada esta jornada sobre nacionalidad y extranjería si bien antes quiero pues agradecer dar las gracias a todos los ponentes que durante la mañana de hoy nos han deleitado y han colaborado con todos nosotros muchísimas gracias y especialmente pues al profesor Alfonso Ortega director de del Observatorio Provincial de Diputación que ha sido un poco el coordinador y el eje de todas las ponencias quiero así mismo agradecer al MARC al Museo Arqueológico por habernos acogido a Paco a Aurora que siempre es un placer trabajar con ellos porque nos ponen las cosas muy fáciles agradecer también a FESOR la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana por acompañarnos esta mañana a la empresa puntual a Gema a Yaisa a Elías por su colaboración y por ayudarnos a organizar la jornada que hoy ha tenido lugar y sobre todo a todos vosotros y vosotras que nos habéis acompañado de manera presencial y además vía streaming que me consta que han sido muchas las personas que han estado esta vez detrás de la pantalla muchísimas gracias por acompañarnos y lo que esperamos y deseamos que haya sido una jornada fructífera útil para vuestro trabajo y que haya resuelto algunas de vuestras dudas no obstante me dice el profesor Ortega que a partir de mañana tendremos ya en la web en la pestaña de descargas se dará contestación todos los ponentes darán contestación a todas las cuestiones que se han planteado vía online y que por falta de tiempo porque ha sido una jornada bastante densa pues se va a contestar a todas las cuestiones que nos habéis planteado vía online además de subirse pues bueno las ponencias y bastante material bastante interesante subiremos también unas publicaciones que tenemos desde el área como la inmigración del cine la inmigración literatura en fin os invito a que a partir de mañana os metáis en la web en la pestaña de descargas y que y que podáis aprovecharos de todo el material que se va a colgar allí así es que sin más pues muchísimas gracias y hasta la siguiente aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.